Música Duerme ahora el pétalo carmesí, también el blanco. No ondulan los cipreces en la senda del palacio, ni la aleta dorada brilla en la fuente de Pórfido. Despierta la luciérnaga, despierta tú conmigo. Música Ahora sueña el blanco pavo real como un fantasma, y también como un fantasma resplandeces en mí. Música La tierra entera, como Adanae, a las estrellas se expone, como se expone tu corazón, a mí. Música Ahora en el silencio resbalan los astros, dejan el surco brillante como tu pensamiento en mí. Ahora repliega ya el lirio toda su dulzura, y al oscuro fondo del lago se va deslizando. Música Así que repliegate también tú, mi amor, y duerme en mi fondo, piérdete entera dentro de mí. Música